Mi Jesús sabe cuando estoy solo, sabe de mi dolor, Él sabe de mi llanto, Él me comprende. Mira mi corazón, sabe de mi soledad, se preocupa por mí. Mi Jesús sabe lo que yo necesito. Mi Jesús sabe lo que necesito, Él satisface todas mis suplicas. Si Él sabe lo que necesito, mi Jesús sabe lo que necesito. O si Él sabe lo que necesito, Él satisface todas mis suplicas. Si Él sabe lo que necesito. Si Él sabe lo que necesito. Si Él sabe lo que necesito. Si Él sabe lo que necesito.